Hablando de Venezuela, tenemos invitado a Paola porque hay una obra muy bonita que va a arrancar por estos días. Y en Cúcuta, justamente, se trata de Techo. Techo es una organización presente en 19 países de América Latina que lo que busca es superar la situación de progresa a través de voluntarios que ayudan a construir casas. Básicamente así nos lo puede ratificar el director de Techo Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenido, David Sánchez. Bueno, buenos días. Mucho gusto. Gracias por tenerme acá y por tener el proyecto de Techo al aire. Y hablemos justamente de lo que va a suceder en Cúcuta, de esta campaña que ustedes tienen para el 2020, como dice su camiseta. Techo Cúcuta 2020. Precisamente hace poco más de un año venimos trabajando en unas organizaciones aliadas, una organización como Rita, la Red Internacional y Techo. Venimos aliándonos buscando apoyo del sector privado y de personas, individuos como cualquiera de ustedes que nos han venido ayudando a través de un programa que se llama el programa Amigos de Techo en el cual hemos logrado congregar unos fondos que vamos a invertir en este momento en Cúcuta para la construcción de 16 viviendas de emergencia para familias que viven en extrema pobreza. Curiosamente vamos a estar viajando voluntarios y voluntarias de todas las sedes donde nosotros tenemos presencia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Vamos a movilizar voluntarios desde el norte de Santander e incluso viene una delegación que va a estar viajando desde Caracas para sumarse a la construcción con nosotros. David, lo que ustedes están haciendo es construirle casas a los ciudadanos venezolanos que hoy están sin techo en la frontera. Hoy identificamos de la mano con organizaciones locales, una organización de cooperación internacional alemana y una organización local que se llama Techo Mío. Identificamos una comunidad que se llama María Teresa, una comunidad 100% legalizada de hace unos dos años, pero son aproximadamente 300 familias que viven en situación de pobreza. En esta comunidad encontramos familias indígenas, familias colombianas, familias colombo-venezolanas, familias 100% venezolanas y nosotros hicimos un proceso de mapeo de todas las familias, identificamos las 16 familias, porque son los fondos que contamos para construir las viviendas, de las 16 familias que más lo necesitan. En este caso, estas 16 familias, hay familias 100% colombianas, hay familias colombo-venezolanas, una de las familias, tenemos que la esposa es colombiana, el esposo es venezolano y los niños, unos nacieron a un lado de la frontera y otros nacieron a este lado de la frontera. Tenemos familias que son 100% colombianas, porque la idea de esta campaña es derribar un poco este tema de dónde son las familias al final. Esto es una cosa contra la xenofobia también en el fondo, ¿no? Realmente nuestro mensaje es decir, las fronteras no existen cuando la voluntad permanece, cuando nosotros estamos al frente, cuando el equipo voluntario quiere trabajar con las familias, porque estas familias que tienen situación de pobreza, al final no distingue, la pobreza no distingue si son colombianas o son venezolanas, son familias que a todas las ataca por igual. Bueno, a mí ese trabajo de los voluntariados me cuece el alma, porque además es un trabajo muy sacrificado, muy duro. ¿De dónde están sacando la financiación? ¿Quiénes son los que se están metiendo la mano en el bolsillo para construir estas casas? Que por demás es un gesto sumamente noble. Sí, pues tenemos varios aliados, como les mencioné al principio, somos dos organizaciones que nos aliamos, la red internacional, que es una red internacional de Norte Santander y Techo, empezamos a hacer procesos de recaudación de fondos en dos vías. Uno, acá a nivel Colombia tenemos dos fuentes de financiamiento bien grandes, una que es nuestro programa Amigos de Techo, las personas que se suman mes a mes a apoyarnos a través de una donación mensual con su tarjeta de crédito. Y tuvimos el apoyo del comediante Alejandro Riaño, que a través de un evento que se llamó A Reír con Causa, el año pasado que congregó 10 mil personas en el Movistar Arena, logramos financiar tres proyectos, entre esos uno de esos fue Techo, y vamos a invertir estos fondos. Y por el otro lado, hicimos unos procesos de recaudación de fondos con unas personas que en Europa hicieron una serie de actividades y una empresa llamada Salesforce, que está presente acá en Colombia, nos dio el financiamiento entre los individuos que colocaron el dinero, Salesforce hizo un match del mismo dinero, y con ese dinero estamos haciendo la inversión en la frontera. David nos mencionaba apoyos de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cartagena, de cada una de las sedes, pero entonces, ¿cuántos van a viajar a Cúcuta? ¿Cuántas personas van a estar construyendo de parte de Techo estas viviendas? Y quienes de pronto tienen la inquietud de hacerlo para una próxima campaña, ¿cómo se pueden vincular? Pues vamos a estar reunidos 250 voluntades en la frontera, vamos a estar trabajando en el barrio todos juntos, vamos a dormir en la comunidad, nos vamos a quedar desde el día jueves, es decir, mañana que llegan las delegaciones, esta noche vamos a estar viajando. Vamos a acompañarnos al aeropuerto esta noche, ¿no? Vamos en buses, salimos desde todas las... Ah, pero en el terminal también salen algunos elementos, y el terminal salen también los índices, por todos lados van a llegar. Por todos lados estamos llegando, hay gente que viene de Europa, hay gente que viene de las diferentes sedes, son 250 personas que nos vamos a reunir en la frontera, y cualquier persona que se quiera sumar a Techo se puede sumar, primero en cualquiera de nuestras sedes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, y cuando tenemos estos proyectos nacionales es totalmente abierto, cualquier persona que quiera sumarse a apoyar a la organización, a trabajar con las familias que vienen de extrema pobreza lo puede hacer. Ad honorio. Sí, realmente es voluntad pura y dura. Pero cualquiera, digamos, los niños no, ¿cuál es la restricción? Porque uno le dice a los papás, bueno, quiero ser voluntaria, me voy, ¿qué tengo que llevar? ¿qué tengo que tener? Porque me imagino yo que muchos jóvenes estarán también interesados en hacer esta labor en el campo, de campo, digamos. Ahí nosotros tenemos dos programas, principalmente trabajamos con voluntariado universitario y con voluntariado de colegios, los colegios se unen a Techo a hacer voluntariado y desde muy jóvenes, 15, 16 años, se empiezan a sumar a las actividades. Ya cuando un padre quiere, por ejemplo, llevar a un hijo a trabajar a hacer voluntariado en campo, desde los 10 años pueden estar acompañados de sus padres y pueden construir una vivienda de emergencia donde la familia usualmente se llama un programa de familias y amigos donde un grupo de personas se reúne, usualmente una familia o un grupo de amigos y dona una vivienda y baila, construye con su familia y vive la experiencia de lo que es apoyar a una familia. David, ¿cuántas casas van a hacer ustedes? Este año, pues, en esta intervención vamos a hacer 16 y en todo el año tenemos la meta de hacer 270. 270 durante el año. Sí. ¿16 casas, una por familia? Una por familia, sí, señor. ¿Cuántas familias necesitan casa allá? Nosotros encontramos un déficit habitacional por encima de las 250 familias en esta comunidad. 250 familias. Tuvimos que identificar las 16 familias que más lo necesitaban porque eran los fondos que teníamos para llegar a atender a la máxima cantidad de familias. Porque, de hecho, hoy buscamos siempre el apoyo de cada día más personas, cada día más empresas y, pues, la confianza de que en Techo encuentran una organización que simplemente se vuelve una plataforma para ayudar a las familias y ven materializados directamente en donde se invierten los fondos de todos nuestros donantes. Pues, es una labor muy noble la que está haciendo Techo. Le deseamos toda la suerte y vamos a acompañarlo entonces esta noche con ese recorrido hasta Cúcuta. Y el domingo, pues, volveremos a hablar, a ver cómo les fue, sobre todo para recoger las inversiones. ¿Cómo están las manos? Llenas de callos y ampollas, me imagino yo. Pero llenas también de mucha satisfacción, creo yo. Porque después de esto, uno tiene un caminito para el cielo. ¿O no? Bueno, pues, realmente nosotros lo hacemos por la necesidad que existe en el país y porque creemos que la juventud y el liderazgo desde las comunidades tiene que ser desde la acción concreta y desde la transformación social. Entonces, muchas gracias por sumarse, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a llevar el mensaje cada día a más personas y más organizaciones. Pues, David Sánchez, director de Techo Colombia, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias.